Los Cable Express Skinny Trunks son la solución ideal para reducir la conexión de cables en los gabinetes de centro de datos. Esto ofrece un óptimo sistema de administración de cables prediseñados para cumplir exactamente con las especificaciones de switches de alta densidad de puertos. Los hilos de 3 milímetros de fibra óptica para sus extensiones LC permiten una flexibilidad máxima de dispersión y al mismo tiempo mantiene un muy bajo nivel de pérdida en decibelios, muy por debajo de los estándares de la industria. Además, su factor de conexión 6 a 1 a través del conector MTP ahorra un valioso tiempo de instalación. Combinado con nuestro exclusivo soporte de montaje Z-Mount, usted obtiene una solución de alta densidad que le ahorrará espacio en el bastidor y tiempo de instalación. El soporte de montaje Z-Mount se puede ubicar en cualquier espacio disponible en el bastidor y sus acopladores MTP están diseñados para un acople de precisión. Para más información, llame a nuestros ejecutivos internacionales para tener una idea completa de Cable Express Skinny Trunks y los soportes de montaje Z-Mount que cumplen con el estándar TIA 942 para su centro de datos.